Vamos a pasar la plantilla en los coches, a ver cómo... Doña Consuelo, la láminas son las que están allá, yo no sé si se vean esas o no se vean esas. Doña Consuelo, si ustedes pueden platicar o ver sus láminas. No se calcula si son esas o no son, porque esas son láminas viejas, no sé si... Puede verlas, siéntese para ver. Sí, porque como ella dijo que estaban láminas buenas, tal vez esas son otras viejas que no... Que no va. Que no son esas o no? No, coche. Sí. Esas son? Ah? Esas son? Esas son los quemados del humo, miren. Están agarrando láminas, pues. ¿Dónde lo pusiste? Ahí levantó. Doña Consuelo? El humo lo quemó. ¿Quitan ustedes que son? Sí, esas son. Hay unos letreros también, miren. Te amo. ¿Qué pasó acá? Bueno, pues yo venía a ver porque usted compró esas láminas, porque esas láminas son las que mi marido le vino a vender a usted. Sí, pero como dijo que tenía necesidad también para... Pero usted no debería hacer eso, porque si usted fuera a ver mi casa, ¿cómo la dejó? Nada. Nada, ¿no? Ahí no tengo nada que ver. Por eso, pero entonces usted no debería de andarle comprando nada a él, porque si usted sabe que él lo quiere para chupar, no debería de hacer eso, porque imagínese, dejó mi casa sin láminas, o sea, sin alrededor, pues. Es porque le quitó el forro. El forro con toro. Ajá. Y este, y póngale, puede que yo tengo mis niños y ellos, mire cómo está el tiempo ahorita, que el ratito menos se viene el aire y el agua y... ¿Qué voy a hacer? Yo se moja todo. Coche, ¿vos viste dónde lo fue a traer a él? No, yo a mí solo vino, me dijo, este, ten favor, comprame unas siete láminas, me dijo. Y como la verdad, pues yo estoy interesado en láminas también, güey, porque me van a servir para circular ahí mi... ¿Para poner ahí arriba? No, para poner arriba, güey, para poner arriba, pues. Nueva, vamos a ver quién nos patrocina por ahí. Pero... ¿Para poner dónde? Para morrer ahí donde está la pila, como a veces yo me baño ahí, güey, y más de una que... Algo circular, güey. Al marco, güey. Al marco, güey. Al marco, güey. Al marco, güey. Las chavas me miran así. Pelado. 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 Que todos desean de nervo, güey. Vamos, pues. Más que todo. No, la cosa está cocha de que las láminas donde las... Bueno, yo no sé si son esas, doña. Asegúrese. Esas son. Pero como usted dijo que eran láminas nuevas, algo nuevo así, yo me imaginé que... O sea, de un lado están quemadas y del otro lado están buenas, pues no están ahumadas. Porque esas eran las que yo tenía en la cocina de primero. Ajá. Coche, pues te las regalaron o qué? No, yo las compré, güey. ¿Las compraste? Ajá. ¿Pero ahora? Pues... Yo no sé, la verdad está de que yo 300 sexales había aquí. 300 por la lámina no había. Ah, para la madre. Y la edad del lío cuesta mil y el resto, güey. 1500, güey. Pero imagínese, 300 sexales para haber dejado desnuda más que todo mi casa, pues. Sí, bueno. Ajá. Pues como les repito, yo ahí sí no tengo culpa, porque él más que todo me las vino a ofrecer. Y después, no sé si pagó carros, no sé, porque un carrito y un carrito los traía. Pero mejor se hubiera averiguado usted. Mejor hubiera averiguado este... De dónde venía. Porque imagínese. Pero él me dijo son mías, me dijo. Ajá, peor si no hubieran sido de él. Pues ahí sí, más que todo yo confío en la palabra de aquel. Como más que todo, ya de rato nos conocemos, va. Y no creo que le vaya a gustar tratar lo que no es de él, va. Y como él me dijo son mías. No, pero vamos a que si fuera el caso de esos, ¿qué hubiera hecho usted? En gran problema se hubiera metido usted. Todo muy. Como le digo yo, no. Ojalá le va a estar bien ahí. Más que todo, a recoger las humas. Ah, pero no tiene que dar el billete, güey. Sí te lo tienes que comprar de nuevo, más que todo. No, 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 no. O sea que aquí la que va a salir perdiendo soy yo. Pues yo tampoco no puedo perder mis 300 exámenes. Miren, ni él no vino a poner la cara también. Yo era venido a poner la cara también. Pero si él ni siquiera ha llegado a la cara. Si él ni ha puesto ni un pillo. Yo le dije, yo le dije a doña Esté, ¿cómo se llama? Doña Rosuelo. Le dije que el coche me dijo que iba a poner las láminas. O sea que yo pensé que vos lo cubraste para arriba. Como... No. Yo sí, es cierto. Es mi obligación arreglar ahí porque como quieres estar rentando, va. Pero no hay láminas. Vos se diste cuenta, Tacha fue a preguntar. No hay láminas, no hay costaneras, no hay nada. Dijeron que hasta entre dos días se iban a traer. Entonces le dije yo que demos tiempo. Pero como aquel me dijo, vos viste que yo conseguí unas láminas ahí. Voy a laminar. Mejor para mí me ahorro eso, dije yo. Porque el que le urge ese coche va que mi responsabilidad es mía. Pero... No imaginé que eran unas láminas ya viejitas. Realmente las láminas están algo viejitas. Sí, pues por eso. Mira, pues iba a comprar láminas nuevas para poner ahí. Sí. Pero dado caso, pues aquel vino a ofrecérmelas. Era que no, pues. Aprovechaste el ofertón. Y sí, como... No están tan... No. Para circular también. Oye, para circular están buenas las láminas. No están buenas. Yo pensé que el de la calle había comprado. ¿Vos las querés más que todo para tu pila? Para circular, güey. Sí, para circular. Para circular era la que estaba allá más que todo. Porque esa era la que estaba circulando ahí, donde quedó el tramo. Claro. Ajá. De las casas, güey. No, yo pensé que el de la calle le habían comprado, como la vez pasada. Sí, la vez pasada también yo le dije a ella que me las vendiera. Por mismo ella que se iban a servir allá en su casa. Cuando me las quiso vender ella. Ahí sí, como... Ahí sí, la verdad, pues. Lo siento mucho, güey. Porque en primer lugar, aquel me las vendió a mí. Y... Como más que todo, necesitaba billetes también aquel, güey. Ajá. Pues, entonces, yo me las voy a llevar y le voy a dar su dinero. No tenga pena. Ahí sí que... Usted hizo trato con él. Y la verdad es que él me ha aparecido a la casa. Y sabe... Sabe Dios si va a llevar algún centavo ahí a la... A la casa para que ellos... Niños puedan comer. Y la verdad es que... Aquí sí que... Yo necesito la lámina y me la voy a llevar. Yo le voy a devolver a usted su... Su dinero. Ajá. Porque la verdad es que... Eso no es justo lo que él hizo. Pero allá está Dios que se encargue de él. Sí, es cierto. Ajá. Sí. Entonces... Yo me voy a llevar la lámina. Yo le voy a dar el dinero. Eh... ¿Cuánto dijo que era? 300. Ah, bueno. Entonces yo le voy a dar los 300 texaltos. Eh... Una soca, mira. Esto no te va a pagar. Tú. Tú. Voy a colaborar en que sea. Se lo había dado, hermano. No, sinceramente está malo. No, la verdad es que mira, pues, es cierto. Yo la verdad no tengo demasiado dinero también para ir. Lléveselas. No se las voy a cobrar. Yo le voy a pagar el trato con aquel güey. No, no. Si aquel hubiera venido, mira vos, fíjate que esto y esto me pasan. Entonces yo, llévatelas. Y cuando tengas el dinero, pues me las pagas. No, pero... Estás chupando o andas mujeriando. Eso no se hace tan bien. Si uno quiere chupar y mujeriando, pues tiene que trabajar uno y... Y ver de dónde saca dinero uno. ¿Qué se llama entonces, doña? ¿Cómo se llama? Voy a tener una caja. Ya le dió el dinero. Ah. Ya le dió el dinero. Ya le dió el dinero. Los 300 que sale. ¿Oce se lo va a llevar entonces? Sí, me lo voy a llevar porque sí, la verdad. No, ella se iba a comprar. No sale caro. Sale más caro, fíjate. Sí, sí. Ah, sí. Mire, doña Consuelo. Sabe qué es lo bueno? De que se las vino a vender a este güey y no fue a otro lado. Porque hay gente que no las... Ah, sí. Aunque usted le diga, te voy a devolver el dinero, no. No le parece que no puedes comprar lo que es robado, hombre. Eso también es cierto. No, en este caso no sé si se ha robado o no. No sé ni cómo tomarlo. Pero digamos que se pasó de lanza. Bien es robado porque doña Consuelo no estaba y lo hizo sin su consentimiento. O sea, mayormente lo hizo sin pensar en sus patojos que allí están viviendo. Exacto. Prácticamente ese es un robo porque no contó con su pareja ni mucho menos con sus hijos. Y además lo involucra por ser cómplices porque él se lo compró. Por hacer la compra, digo. No más que todo, por favor. Ah, pero cuando le meten la ley a uno se va como el que no... Fíjate que así como a Marvin no le hacen nada. Porque él más que todo, él se lo compró y él no sabía nada. O sea, si él era sabido de que se las quitó a la esposa y todo eso. Ahí sí. ¿Cómo? Desde la Kelly estaban buenas. Con las láminas de la Kelly. Y este lo iba a vender pero el coche no lo quiso comprar. No, ese sí te lo iba a vender. Le costaron 70 Vexales cada una nueva y quería venderla en 100 Vexales también. ¿Quién? Considerando a 20 Vexales. ¿Cómo sería que teníamos de más caro? Sí. 750 Vexales cuesta el lío de las láminas solo para forjar. Y me está vendiendo a 100 Vexales cada lámina. Mil Vexales. Mira que le ganancias, una mensualidad y una vez. ¿Cómo se llama? Si quieres se lo echamos al carro y lo llevamos de una vez. Sí pues. Sí. Sí, porque si no aquí el aguacero le va a quedar nada más. Es cierto. Bien, te dije yo que más algo se me hacía a mí de que por aquí había... Pero lo bueno es que hay bastantes manos. Ya nos vamos a llevar martillo de una vez y una librita de clavo ahí para clavarlo de una vez. Son como 6 buenas. ¿6 buenas? Ajá. ¿Y el resto? El resto tiene un poquete de huevos. Pero como yo mando todas las buenas las que me necesitaba. ¿Pero las grandes de todas? Todas todas como... Así dicen este... Con impresión que sale esta misma. Ajá. Con impresión que sale toda la banda. Ajá. Ah si esta barato. ¿Sabes? ¿Qué ofertón? ¿Qué ofertón? ¿Pero para qué? Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Has dado las vueltas? 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 ¿Para qué droga aquel? Dijo que... Mira coche. Dijo que le valió madre. Mira coche. Casi... Casi... Casi igual que llevo ese. No que yo no he vendido cosas. ¿Has vendido nada? ¿No vendiste nunca nada de tu esposa? No, ella no. Pero le quería quitar al año. Algo así. Algo así. Le quería quitar a la puerta. No, pero otra cosa. Como andaba a bolos así sano. Él no lo hace. Andaba a bolos. ¿Cómo? Si se le da por tu dedo, sí. Cierto Marvin. Negativo. Solo una moto que dejan por aquí. Me perdí a una NS200. Y la voy a vender cualquier rato. ¿La vas a vender? Taca el aire. A celo me tomo. Por su cabo a celo. Entonces doña Consuelo. Se la vamos a llevar para allá entonces y... Vamos a llevar martillo uno. Vamos a traer los dos que tengo ya. Vamos a traer los dos. Venga. Tengo dos. Tengo dos. Tráetelos dos. Tráetelos dos porque los vamos a utilizar así entre más rápido mejor. Sí, porque mira. Igual clavos le editamos. Hay que comprar clavos de sombreritos. Sí, de sombreritos. ¿Vale cómo? Oye, si que estaban aquí. ¿Ah? Sí. Vieron cómo dejó las camas. Mirabas al aire lindo. Con el aire los los dejamos puestos. Sí. ¿Nadie le pusimos atrás solo para...? Sí, sí. Allá venimos nosotros a la... ¿Cómo se llama? De atreo el aire. Para soldar todo eso. Bueno. Lo... Qué tono. Sí. Y le anda... Por lo menos que ha recuperado su lámina. No, pero imagínate lo que ella viene a pagar. Algo que no es justo. Sí, hombre. Y no sólo que apenas está allá con lo que es lo económico. Imagínate para... Y me imagino que esos 300 de la... No es de la ayuda que le llevaban a todos. Imagínate, le quitó 300 de que... Algo que... Le servía para la comida. Sí. Más de una... Lo de una semana se fueron ahí. Sí. Sí. Pero ahí sí que mala onda. Y ni ha llegado ni va a llegar creo yo. Bien bola va a llegar, imagínate. Saber a qué horas va a llegar. Si es tarde ya. Si es que llega. Sí. Si es que llega. Si no sabía. Lo que debería hacer la consola en este caso. Como hablamos con ella. Ya va a ponerle... Un arco. Un arco como coche. Sí. Lo voy a ponerle un arco. Para que ella no llegue ahí. Y hacerle otro. Y como son amigos con Mario. Ya están acostumbrados. Ahí se van a topar ahí. Ya va a echar competencia. Aquí tiene más denuncias. Sí. Cuatro de denuncias. Mira el coche. Como si nada. Ya va a tener pareja. Ya está así al bote. Para platicar ahí adentro. Ya se acuerdan. Si no vamos a seguir. No. Vamos a pasar a retirarnos. Si cumple. Va. Bueno. Estamos ya acá. Este es el malo. 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 Esta es la pequeña. Sí. Es el malo. Ya como caiga. No. Esto es como el malo. Este es el malo. Ah. Sí. Cierto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. ¿Qué pasa? No. Dale. Dale. Dale con muchachones. Dale. Los negros ellos para dentro o los negros ahí para afuera? Los negros para afuera. Los negros para afuera. Dale. Si, porque si no lo vas a olvidar Vamos a la primera cuba Dale Si, hay que quitarlo y lo vas Si, yo le di Es que tu conoces por seguridad Ahí va, ahí va Me llega, hoy si me he llegado por socao Ay, se vea Hay que quitar las piedras, porque no se porque me pusieron piedras Pero era para un rato nada mas Si va, si va después de piedras Yo pensé que si iba a quedar un buen tiempo así Si, quizás en la seda Yo digo que quizás no están alante Hay los clavos Yo clavos tengo bastantes Es el vacío, me lo conozco yo Es el mío va Si, Marco lo trajo en su casa No, mi niña Marco es buena onda pues Regresar los vacíos para morir en el cerro No hubieron agarrado ni traje porque no encontré los míos ¿Atrás a los míos? Si, pero hay que poner la lámina primero antes de... Después me tiraron A ver si entro en el mismo lugar Me acuerdo que una vez le voy a poner una lejana lámina a Marvin Y ya no apareció a mi martillo ¿Se perdió ahí? Si, hicimos clavos que le quitamos ¿Este? ¿Este? Alá para muera, quita de la pista Le voy a quitar la pista y las piedras Espera, espera, graba Bueno, me echaron a su casa No, es por... ¿Qué? No me hago cuenta que está grabando No, lo mueves en esa parte Lo va a evitar el video, ¿sabes? Si no lo dice, me lo aguanto No es, y vos lo sabes ¿De qué? ¿Qué es Geshpo? ¿De qué dicen Geshpo? Eso es Marco que inventó esa palabra ¿Vale? Me dejó la pista ¿Vale? ¿Qué es Geshpo? ¿Quién ha solucionado problemas con la realidad? Me llega Me llega por tocarnos Llega Me sigo como en México Me sigo como en México Ya me sigo El acerele, tío, usted está trabajando duro O sea que ese día está preparado para... Para macheteros, viros, ese jordido Vamos a darle duro a Michael, ya como quieran, ya estuvo para terminar el video ahorita. Ahí es lastima por Doña Consuelo que tuvo que pasar esto, pero son cosas que solo a ella le pasa. Doña Consuelo, si un caso viene desde ese... Ahí hay un clavo verde, abajo. Su marido, no sé cómo le puedo llamar a su ex marido. Más de la fregada. O llámenos por si un caso viene. No, este clavo no va a ser. Hablarte bien y quédale con malidad, porque miren que estar comprando de nuevo la lámina. ¿Su ayuda más que nada va a estar perdiendo ese tema? Sí, es cierto. ¿Su ayuda más que nada? Sí, eso es porque de ahí tuvo que ponerlo. Ajá, entonces es mala onda. Yo creo que esas ya son becadas. Digo pues, esto va a hacer mucho ruido por gusto. Digo pues.